Se anunció a través de las redes sociales que Los Alegres del Barranco nos acompañan y se vino toda la fanaticada, primo. Así es, se vino toda la gente, se vino toda la gente. Sí, parece siempre un domingo, primo. Sí, va, igualito. No, no, no falta el Raúl Velasco. Te presento a Brianda Bebé Benítez, amigo. Mucho gusto. Hola, mucho gusto, Brianda. Primo, muy contentos de que pudieron hacer en su agenda un espacio, venir al programa de TVP, por supuesto, entre el su grupo pacífico, una empresa que les abrió las puertas desde el principio, ¿verdad? La verdad que sí, pues tú bien lo sabes. contigo, pues aquí estuvimos varias veces en tu programa, y pues muy agradecido con toda la gente, quiero mandar una salud para toda la gente de Sonora, pues de todo el estado de Sinaloa, que es nuestra casa, y de Nayarit también, la Unión Americana, ni se diga, también te quiero comentar que acabamos de llegar de Denver, Colorado, estuvimos también por ahí en Pico Rivera, en California, una salud para toda la raza. Oye, seguramente ya piden pollo en inglés, ¿verdad? Chicken. ¡Ah! ¡Chicken! ¿Cómo la ves, Brianda? No, y en totalmente... Wanchis Burger. ¡Oh, no, no! Está excelente. Primo, aquí lo interesante y que la gente aplaude muchísimo, es que todavía trabajan en conjunto, de que se salió, que aquel vino, que aquel se fue, que se fue su disco, aquí seguimos juntos. Los cuatro integrantes. Ajá, desde el inicio, pues. Desde el inicio, así es. Lo más del licenciado que fue a sumar dos más dos son cuatro, ¿verdad? Así es, así es. Porque antes salían las portadas, ¿verdad? Sí, pero pues ahora es el que hace los números. Oye, primo, pero ¿cómo fue la cuestión de que yo quiero salir en la portada del disco? Cuéntame ya la verdad. Lo que pasa es que ahí le está dando la batería y salió ahí en el disco con nosotros. Ok. Ah, le daba la batería antes. Sí, entonces... O compró la batería y dijo, pues ahí me pongo. Optamos, optamos para que se puedan mejorar los números para más seguridad. Porque tú, dos más dos, tú decías cinco y aquel sí decía cuatro. Exactamente. No, pues qué bueno que lo dejaron, ¿verdad? Por supuesto. Pero aparte, ¿cuál ha sido una de las mejores satisfacciones de los alegres del barranco aquí en México? Pues mira, este... ¿Qué te puedo decir? Hemos andado en lugares en el sur de México, la verdad, que nunca pensamos nosotros que íbamos a andar por aquellos lados. Ajá. Y es muy bonito cuando estás en el aeropuerto o en un restaurante y que llegan y te piden algún autógrafo, una foto, ¿verdad? O un video, lo que sea, un saludo. Y eso es muy bonito, es una satisfacción muy grande, porque quiere decir que a la gente le gusta el trabajo que uno hace. Muy bien. ¿Cómo la ves, Brianda? De todo corazón. ¿Cómo la ves, Brianda? No, súper bien, la verdad. Yo me acuerdo, estaba pequeña y yo escuchaba sus canciones. Claro. Bueno, bueno, no estamos... Pero es que se desarrolló bien raro. No estamos tan viejitos. No, tampoco. Ay, tampoco estoy tan vieja. Tampoco. Muy bien. Pero, amigo, ¿cómo surgió la idea de empezar a grabar los videos con Gilberto? ¿Cómo surgió esta idea? Mira, Gilberton, este, es un vecino de ahí, de la calle, por ahí que está sequita con mi mamá, como a dos cuadras. Ah, son vecinos, vaya. A dos cuadras somos, ¿qué te puedo decir? Ah, vaya. Dos, tres cuadras. ¿Lo conocen de toda la vida? Desde que, ahora sí, como dice la canción, desde que yo estaba chiquito, pasaba por ahí y me daba miedo a mí, porque siempre salía renegando. ¿En serio? ¿Te daba miedo a Gilberto? ¿En serio? ¿Cómo? Entonces, lo empecé a grabar yo de puro cotorreo y fui ganando seguidores y vistas y, pues... Y ahora sí que cuando no sumes un video con él, la gente te reclama. Sí, así es. La gente te reclama. No, nosotros pensamos que iba a salir Gilberto, no tiene chiste eso. Efectivamente, pero Brianda, vamos a jugar a esto que viene siendo... Juego de palabras. Juego de palabras. Ella te va a hacer las preguntas, primo. A ver. Y usted le va a responder lo que le venga a la mente. Perfecto. Así es, rápido. Son palabras muy sencillas. Vamos a escuchándolas, primo. Familia. Lo mejor. Carro. Paseo. Pollo. Comida. Yo pensaba que ibas a decir chicken, primo. Yo también, por eso lo pregunté. Ok, vamos con más. Acordeón. Acordeón. Mi trabajo. Cama. Descanso. ¿Ahí descansas nada más, primo? Pues en los aviones también. Ah, ok. ¿Cuántos acordeones tienes? Tengo ahorita alrededor de unos seis, por ahí más o menos. ¿Seis acordeones? Pensé que más, primo. Es que he regalado. Ah, ¿has obsequiado? Sí, así es. ¿Pero en rifas o qué? Que no me he notado yo. No, no me han vendido boletos, primo. Ah, bueno, amigos. Ah, ok. Que van empezando en la música. No, sí, hay, hace como tres meses regalé una acordeón ahí en Guadalajara. No lo conocía al chavalo, pero le gustó el acordeón y dice. Vamos haciendo fila, Brianda. Y vamos. Vamos haciendo fila, ¿verdad? ¿Qué más le preguntamos? Sombrero. Sombrero. Para tapar el sol. Ah. Y verse más elegante, la neta, primo. ¿Eh? Amor. Mis hijos. Sus hijos. ¿Cuántos tienes, primo? Cuatro. Cuatro. Cuatro, muy bien. Sexo. Muy rico. Ya empezó intensa la Brianda. Siempre va en aumento. Ya, ya, ya. A ver, ¿cuál otra, cuál otra? Pues es la más candente. Sábanas, sábanas, sábanas. Para taparme cuando me ha dado. Tapar. Esas son las cuiltas, primo. Es que hace mucho calor, yo no tengo aire. ¿A qué teléfono la gente puede contratarlos? 6671-772888. 6671-772888. Con el licenciado Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Dos más dos. Cuatro. Ah, ya aprendiste, primo. Ya aprendiste.